Allá va el bombazo largo, jugado por Nicolás Grimbe, pelota que rebota, se pierde afuera, es lateral, es lateral por el costado zurdo, campo propio para Liverpool, va ofreciendo la pelota de mano, viene larga para Carneiro, mirá como lo solterna Carneiro, se lleva el balón, allá pone quinta el corpulento, largo viene para Soria, pisa al área Soria, anticipa Nicolás Ayala, va aguantando la pelota al Moreno, toca de puntín para Barrandegui, Barrandegui con la pelota al medio, bombazo largo de pierna zurda, jugando larga para que detenga Quintana, pero anticipaba inteligentemente Gonzalo Pérez, ganó metro, allá viene para Gonzalo Pérez, Gonzalo Pérez, Gonzalo Pérez que desde el fondo cortó, rompió la línea, la llevó, abrió por el costado derecho, se fue al área a definir y dijo, acá estoy, y a los 36 de juego del primer tiempo, lo armó y lo terminó, Gonzalo Pérez gana a Liverpool por 1 a 0 Tremendo golazo, sobre todo porque el número 4, Pérez, es el que quita la jugada, el que corta un ataque del adversario y se transforma en delantero provocando la sorpresa, lo que aparece en el fútbol siempre, la sorpresa de un jugador fuera de marca para recibir un centro espectacular y abrir la cuenta, lo merecía Liverpool ¡Gracias!